La cuarentena Con mucho cariño Y agradecimiento Y van mis canciones Dejo mis besos Sobre tu espalda Dice riendo Me calmas también Ah 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 Ese universo De caricias Que buscaba Y ese silencio Que la noche Regalaba La incertidumbre De los años De desvelo Solo quisiera Cabalgar Sobre tu fuego Sobre tus lunas Sobre tus noches Hacia ese mudo Recital De mil colores Vuelves la espera Tan diferente El mundo es distinto Con el resto De la gente Eres de noche Te saltas los días Vienes corriendo Te sigue el ayer Junto a tus pasos Tus manos frías Vienen jugando Vienen de papel ¿Por qué te miro Y reconozco Mi pasado? ¿Por qué me miras Con los ojos Congelados? La incertidumbre De los años De desvelo Solo quisiera Cabalgar Sobre tu fuego Sobre tus lunas Sobre tus noches Hacia ese mudo Hacia ese mudo Recital De mil colores Vuelves la espera Tan diferente El mundo es distinto Con el resto De la gente Porque te miro Y reconozco Mi pasado Porque me miras Con los ojos Congelados La incertidumbre La incertidumbre De los años De desvelo Solo quisiera Cabalgar Sobre tu fuego Sobre tus lunas Sobre tus noches Hacia ese mudo Recital De mil colores Vuelves la espera Tan diferente El mundo es distinto Con el resto De la gente Yo veo otra vez Detrás de mis frontales Entre oreja y oreja Nubes bajas Oscuras como cajas Se disfrazan De fieros animales De fieros animales Una mujer Que he visto cuatro veces Con los ojos comunes De nosotros Cuatro mil con los otros Con los de padecer Horas inmensas Horas inmensas Llueve otra vez Llueve otra vez Donde no hay más Conmigo Que fieros animales Que tiernos enemigos Llueve otra vez Detrás de mis frontales O campos sin abrigo O campos sin abrigo O calles sin portales Llueve otra vez Llueve otra vez Que el fin de la semana En vez de ser domingo En mi cabeza Es solo la tristeza Es solo la tristeza Helándome el cerebro Y la mañana Cerebro y la mañana Una mujer Que nunca me provoca Me ha condenado A lluvia sin motivo Y desde entonces vivo Ahogado en el deseo Ahogado en el deseo De su boca Deseo de su boca Llueve otra vez Donde no hay más Conmigo Que fieros animales Que tiernos enemigos Llueve otra vez Detrás de mis frontales O campos sin abrigo O calles sin portales O campos sin abrigo O campos sin abrigo Que fácil para ti Pequeña rosa Que atrapas con los ojos Mariposas Tú brillas cuando todo el gris Me enviste Y me apagas la voz Cuando no existes Y pasa Y pasa, pasa el tiempo Y tú no vuelves Yo escribo lo que no hablo Aquí en papeles Y es aterrante ver Cómo me pierdo En qué lugar estoy Donde me encuentro Porque aunque estoy Ya no me veo como antes Las noches frías Las noches frías No adormecen el sentir Ni las mañanas delirantes Dime mi luz Si los fracasos Se merecen Si la tormenta No se forma por azar Aquí en mi mar Faltan tus peces Donde está el sueño En que apareces El tiempo fue mostrando su camino Mis manos aferrándose al destino Mis pasos alejándose en silencio Porque ha llegado el fin Este momento Porque aunque estoy Ya no me veo como antes Las noches frías No adormecen el sentir Ni las mañanas delirantes Dime mi luz Si los fracasos Se merecen Si la tormenta No se forma por azar Aquí en mi mar Faltan tus peces Donde está el sueño En que apareces Aquí en mi mar Faltan tus peces Donde está el sueño En que apareces Donde está el sueño Del sol Del sol Vendrás Y cuando la distancia Y cuando la distancia Es tan feroz Las hojas caen Pero tras el sol Tras tus montañas serenas Llenas de piedra Llenas de piedra y arena En tibia Y cuando la distancia Y cuando la distancia Es tan feroz Las hojas caen pero tras el sol, tras tus montañas serenas, llenas de piedra y arena, precipicios con sabor a libertad. Del sol vendrás a entibiar este río que calma, que inundó de silentes caricias las noches, los bosques fríos. Gracias. 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 Sobre nosotros caen las diez que resbalan por sus hombros y se cuela la luz que se enreda en tu pelo pero la liberas tú, oro y diamante, por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso.